Señor maestro, buenas tardes. Vamos a dar inicio, doctor. Mi nombre es Carmel García Calizade, juez titular del jurado penal unipersonal de la provincia de Angaraes, corto superior de justicia de Huancabélica. A continuación, se solicita su acreditación de los presentes. Representante del Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes por parte del Ministerio Público. Cintia Delgado Cruz, Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Penal Corporativa de Angaraes, con los demás datos consignados en sesión anterior, señor magistrado. Gracias. Aguas del agradecido, su acreditación. Sí, señor magistrado. Muy buenas tardes, así como tenga buenas tardes con todos los presentes. Aníbal Ancaller Ruiz, abogado con colegiatura número 36399, con celular 995048121, correo electrónico aníbalancallerruiz.com, con casilla electrónica 65722 del SINOE, abogado de la parte agraviada, Teófilo y Razado el Gavilán. Gracias. Agraviado, Teófilo y Razado el Gavilán. Teófilo y Razado el Gavilán. Teófilo y Razado el Gavilán. Todavía no está. Ahí está, ya ingresó, señor magistrado. Teófilo y Razado el Gavilán. Buenas tardes. Pasamos a la acreditación del abogado defensor de los acusados. Abogado de Óscar Guanachín y Rosa Casani. Señor magistrado, señorita fiscal y demás partes procesales, buenas tardes. Por los acusados, Óscar Guanachín Huamán y Rosa Casani Yance, abogado Alfredo Gonzano Cárdenas, con regito del Colegio de Abogados de Huancadolica, ciento treinta y ocho, y demás datos ya consignados en la sesión anterior. Muchas gracias, señor magistrado. Óscar Guanachín. ¿Está presente Óscar? Señor magistrado, buenas tardes. Óscar Guanachín Huamán. Rosa Casani Yancey. Señor magistrado, buenas tardes. Me dení cuarenta y cuatro cincuenta y nueve noventa y dos sesenta y nueve. Gracias. Defensa de Jesús Ayán, Sezúlca y otros. Con su venia, mi nombre es Raúl Rubén. Cárdenas, con su anel y luz del Colegio de Abogados de Rima, número treinta y ocho mil seiscientos ochenta y cinco, y con domicilio procesal en el Quirón Banco Capac treinta y siete Cobamba, y con los demás datos ya expuestos en la audiencia anterior. Muchas gracias, señor de Manuel. Gracias. Y para los acusados, los acusados presentes, solamente digan, si están en la sala, sea la de audiencia del módulo, digan presente. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Sezúlca, Jesús Ayán. Mi nombre es de Nile, cuarenta y cuatro ochenta y cuatro, cien siete sesenta y cinco. Ya, gracias, gracias. Dionisia, Dionisia. ¿Qué tal más? Silvia. Ya. Gracias, doctor. Buenas tardes, Rima, Caicamuiki, doctor. Ya, ya. ¿Qué tal? Son de Dionisia, suelca, Guamán. Número de Nilefa, veintitrés, treinta y siete, sesenta y dos, sesenta y uno. Ya. Adriano, ya, sí. Debe ser conectada, con la sala. Ya. ¿Nícano? También, señor. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Su nombre, señora, su nombre. Acredítese. Tu nombre, sí, señora. Mi nombre es Sele, ya se suelca, mi número de Nile es cuatro, seis, seis, siete, 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 cinco, cinco, por favor. La otra señora, que se acredita. ¿Se acredita ya? Ahí ya. Sí. Ahí ya. 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 A continuación, se concede la palabra a la representante del Ministerio Público para que absuelvan sobre los documentos que el agua defensor de los acusados, en este caso, el doctor Raúl Rubén Chancos Capcha, ha ofrecido en calidad de nueva prueba. Se trata del acta de negación de fecha 2 de enero de 2018, del oficio 03-2018, del 4 de febrero de 2018, del carta 3-2018, de fecha 24 de enero de 2018, constancia de posesión de 27 de octubre de 2017, informe 134-2017, del 24 de noviembre de 2017, formulario único de 22 de noviembre de 2017, y el documento notarial, el testamento que... y el testamento... referido al acusado Marilán C. Mánico. La fiscalía está en un segundo de la palabra. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, habiendo sido ofrecido estos medios de prueba ya mencionados por su persona con respecto a la defensa clínica que habría señalado en sesión anterior, de conformidad al artículo 373 del Código Procesal Penal, señor magistrado, en la que señala que solo se admitirán aquellos medios probatorios que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, y siendo que la audiencia de control de acusación en el presente caso se ha llevado a cabo el 16 de septiembre del año 2019, podemos advertir, señor magistrado, que estos documentales ofrecidos por la defensa fueron con fecha anterior a la audiencia de control de acusación, por lo cual no cumpliría con lo establecido en el artículo 373, dado que el acta de negociación que nos hace mención tiene fecha del 2 de enero del año 2018, el oficio 3 de 2018 es de fecha 4 de febrero del año 2018, la carta número 3 de 2018 tiene fecha 24 de enero del 2018, asimismo la constancia de posesión tiene como fecha 27 de octubre del año 2017, el informe número 134 de 2017, guión SRF, guión SGL, tiene como fecha también el 24 de noviembre del año 2017, el formulario único de trámite FUT, tiene como fecha 22 de noviembre del año 2007, asimismo como el testamento mencionado tiene como fecha el año 1975, siendo así señor magistrado y habiéndose escuchado en sesión anterior que la defensa, no habiéndose escuchado en sesión anterior que la defensa haya podido justificar el tema de que esta documentación haya conocido, se haya adquirido conocimiento sobre ellas con fecha posterior a la audiencia de control de acusación, esto es 16 de septiembre del año 2019, nos oponemos en cuanto a su admisión señor magistrado, gracias. Gracias, de igual manera se corre traslado al abogado de los acusados. En esencia señor, el inciso 14 del artículo... Doctor, a ver un momento doctor, estoy con el traslado al abogado todavía del doctor González, para que absorben, bueno, en todo caso, con consideración las posturas de las partes. Doctor González. Muchas gracias señor magistrado. Señor magistrado, esta parte procesal no se opone al ofrecimiento de medio prueba, señor magistrado. Ya, no oposición. De igual manera, aunque no es determinante la opinión de la parte agraviada, en quien no hay constitución o actor civil, puede hacer uso de la palabra, se considera pertinente abogado del agraviado. ¿Perdón? ¿Me está corriendo traslado, doctor? Sí, sí, doctor, sí. Ya. Señor magistrado, Estando a los documentos puestos, al igual que lo que ha expuesto la señorita magistrada de la defensa del interés público, de conformidad también con la misma norma invocada, que es el artículo 373 del Código de Procedentes Penales, y tener en consideración también que los documentos presentados como nuevos medios probatorios corresponden a las fechas anteriores a la cual se ha señalado al control de acusación que corresponde al 16 de septiembre de 2019. Consecuentemente, todos estos documentos señalados, como son el acta de negación, el oficio 003-2018, el acta de posesión, el formulario único fue de trámite, el informe 0134-2017 y la carta 003-2018, los cuales corresponden todos antes de haberse efectuado el control de acusación, consecuentemente vienen, no constituyen ningún medio probatorio extraordinario, circunstancia por el cual solicito que se deje que se declare infundado el dicho documento, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor. Ahora sí, doctor Chancos, tenemos una palabra nuevamente. En esencia, todo proceso requiere, pues, de que tenga suficientes elementos de convicción y medios probatorios a incorporarse para ser sometido en el contradictorio. En este orden, el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política habla del uso y restrito del derecho de defensa. Los documentos presentados, señor, en efecto, como refieren la actitud de la acción penal, son del año 18 y 19, y según la actitud de la acción penal, estos ya no podrían ser admitidos porque no han sido ofrecidos en forma oportuna. Sobre el particular, señor, como dije anteriormente, y considero yo que la actitud de la acción penal es garante del principio de legalidad y no una simple formalidad, un ritualismo que pudiera recaer, sino acá hay que ver si estos medios probatorios no guardan estrecha relación con los hechos en materia de investigación. En efecto, estos documentos guardan estrecha relación con los hechos en materia de investigación. El problema es que en la etapa intermedia y en la etapa de control, lamentablemente, la de mis patrocinados no han tenido una defensa eficaz y eso también conlleva a que hay que ser objetivos para los efectos de poder admitir o no han tenido un medio probatorio. Si estos medios probatorios no guardarían estrecha relación con los hechos en materia de investigación, obviamente, uno estaría de manera inoficiosa ofreciendo máximo estos documentos, señor, yo asumí la defensa ya para la apelación, sustenté mi apelación, la apelación que efectuó la titular de la acción penal, obviamente yo no tenía conocimiento de estos documentos, pero si observamos, señor, como le precisé al señor especialista en la audiencia pasada, estos documentos recién los ha adquirido, inclusive los he encontrado, mis patrocinados, en trámite de admitir a la municipalidad de acá, de esta provincia, lo cual, si notamos, hay un cédito de legalización con fecha 24-2022. Dejen que nosotros, particularmente esta defensa, recién tenía conocimiento de estos documentos. Ahí está legalizado, acá tengo los originales, legalizados, ferateados, como dice mención al señor especialista, en la eventualidad de que consiguieran una copia legalizada o ferateada, acá los tengo, están con fecha 24 de febrero del año 2022, es decir, del año próximo pasado. En ese sentido, señor, el efecto fue de llegar a la verdad, lo que se quiere acá, es útil para llegar a la verdad, y es pertinente porque guarda relación con los hechos. Consecuentemente, el soslayar o el escrito en el mismo probatorio, obviamente, bajo ese mismo criterio, lo cual dudo, señor, y nuevamente van a ser condenados. Entonces, nuevamente, mis patrocinados se encuentran en una defensa ineficaz, ¿no? Que no se admiten estos mismos probatorios. Acá hay documentos importantes que desvanecen toda la imputación calumniosa y tendenciosa de parte del señor agraviado. Y el titular de la acción penal no puede, ¿no? Tapar el dedo con un solo y decir, no, pues sí, puede tener razón, pero esto ya son extemporáneas. Como son extemporáneas, hay que condenar, en todo caso, que ya formule su requisitorio oral, formulando su acusación, porque con lo poco que existe en el proceso, no hay mucho que el sector solamente hace los interrogatorios al agraviado. Y básicamente, señor, tanto la fiscalía lo está considerando como propietario y posesionario al agraviado. Y eso es lo que tiene que acreditar. Más allá que tenga 40, 50 testigos, eso es irrelevante, porque acá la propiedad se adquiere mediante un documento de fecha cierta. La constancia de posesión tiene que estar vigente al momento de lo que lo cual está anulado esa constancia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender o inspirar confianza en fiscalía en esta función de querer administrar justicia? Que no olvide la actitud de la acción penal, ella no es parte en el proceso, ella tiene la función de investigadora y de ser garante del principio de la realidad. En ese sentido, señor, por equidad solicitaría que se admitan estos medios probatorios para los cuales sean sometidos en la etapa estelar. Muchas gracias. ¿Algo más se desea agregar a la fiscalía? No, señor magistrado. No, por esa parte no. nada. Muchas gracias. 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 Doctor Rubén Chancos, los los documentos en físico, ¿dónde se encuentran? ¿Están en su poder? ¿Ahorita en la sala? ¿Los documentos pediatados, señor? Sí, los documentos pediatados. Yo tengo acá el micro de la sala. Ya. Por favor, ¿nos puede prestar un...? Sí, lo voy a hacer. Ya. Gracias. 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 Bueno, señores, continuamos. Se lista la resolución sobre la nueva prueba ofrecida por el Agua Defensor de los Acusados. Resolución correlativa al IRCAI 13 de julio del año 2023. Vistos y oídos el ofrecimiento en calidad de nueva prueba de los documentales. Por parte de la defensa de Jesús Ayance de Zulca, Celia Ayance Zulca, Dionisa Zulca Uguamán, Adriano Ayance Zulca y Nicanor Ayance Zulca. Considerando, primero, el abogado defensor de los acusados ofrece en calidad de nueva prueba los siguientes documentos. Acta de negación de 2 de enero de 2018. El oficio 003-2018 de fecha 4 de febrero de 2018. Carta 003-2018 de fecha 24 de enero de 2018. Constancia de posesión de fecha 27 de octubre de 2017. Informe 134-2017 de fecha 24 de noviembre de 2017. Asimismo, el formulario único de trámite de fecha 22 de noviembre de 2017. Y el testamento relacionado a Mario Yance Malco. El abogado defensor considera que estos medios de prueba deben ser admitidos en función al artículo 139, número 14, de la Constitución Política. Y asimismo, alegra en caso de no admitirse estos medios de prueba, sus patrocinados serían definitivamente condenados. En cambio, la representante del Ministerio Público considera que estos medios de prueba no deben admitirse debido a que se han presentado de manera extemporánea la audiencia de control de acusación. era el momento para ofrecer estos medios de prueba. Considera que estos documentos han sido emitidos con anterioridad a la audiencia de control de acusación. También el abogado del agraviado es del mismo parecer. En cambio, el abogado de los acusados, Oscar Guanachini y Rosa Hassan Yance, no se opone a que estos medios de prueba sean míticos. Segundo, el artículo 373, numeral 1, del Código Procesal Penal sobre nueve pruebas, señala, solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. en el presente caso verificado los documentos presentados como nueva prueba en efecto tienen fecha anterior a la audiencia de control de acusación. pues la misma ha concluido con la emisión del auto de acusamiento en fecha 14 de octubre de 2020. tercero de los documentos presentados por la defensa de los acusados no se admitirán los siguientes acta de negación no se admitirá el oficio 003-2018 de 14 de febrero de 2018 se admitirán los documentos restantes por las siguientes razones si bien los documentos tienen la fecha anterior a la audiencia de control de acusación sin embargo los documentos los documentos a partir de la carta 003-2018 contiene la legalización o pedateado fecha 24 de febrero de 2022 ello da entender a este tribunal que estos documentos han sido obtenidos posteriormente a la audiencia de control de acusación es más entre la fecha de emisión de estos documentos y la fecha de ferratación deberá optarse por la última y en consecuencia también ir por la admisión de estos medios de prueba en cambio la el acta de negación tiene la fecha de 2 de enero del año 2018 cuya certificación es del día 3 de enero de 2018 asimismo el oficio número 003 guión 2018 de fecha 4 de febrero de 2018 este documento está en copia simple pero también está su certificación de fecha 20 de febrero de 2019 pero también aparece la legalización ante el notario de fecha 9 de julio de 2018 entonces está claro que estos documentos tienen fecha anterior a la audiencia de control de acusación y en esa medida no se podrá admitir sin perjuicio de que la defensa se considera necesario pueda repetir en la estación que corresponde es decir al final de este proceso del debate probatorio para ser más precisos después de la culminación de todos los medios de prueba que han sido admitidos a la culminación de la actuación probatoria por estas consideraciones se resuelve primero no admitir el acta de negación de fecha 2 de enero de 2018 no se admite el oficio número 003 guión 2018 PSJH guión JDPD J slash L de fecha 4 de febrero de 2018 admitir los siguientes documentales carta número 003 guión 2018 guión MDC raya único a de fecha 24 de enero de 2018 admitir la constancia de posición de fecha 27 de octubre de 2017 admitir el informe 134 guión 2017 de fecha 24 de noviembre de 2017 admitir el formulario único de trámite de fecha 22 de noviembre de 2017 admitir el testamento imperfecto de fecha 24 de noviembre de 1965 documentos certificados por la municipalidad digital de congaria con fecha 24 de febrero de 2022 a ver César programar la continuación de este juicio ahora señor especialista de audiencias fecha para el 25 señor maestro 25 de julio del presente año horas 4 de la tarde doctor gracias se reproba la continuación de este juicio oral para el día 25 de julio 2023 hora 4 de la tarde disponer la citación de los siguientes órganos de prueba teófilo y razabal gavilán hilda y razabal malico el primer testigo deberá concurrir obligatoriamente bajo percibimiento de ordenarse la conducción compulsiva alguna observación representante del ministerio público abogado del agraviado ninguna señor magistrado solamente con una observación de que tuviera la amabilidad de notificar o remitir al correo señalado o se nos notifique de las actas que corren en este acta notifíquese una vez transcrita el acta de la presente sesión a los sujetos procesales y perdón disculpe este más disculpe al igual que el anterior acta porque tampoco no se nos ha notificado de igual manera se notifique el acta de sesión anterior a los sujetos procesales a todos no solamente al abogado del agraviado muy bien abogado de los acusados doctor Gonzalo doctor Rubén señor solamente con la fingencia de que esta parte se va a reservar para poder ofrecerlo en su en la etapa oportuna de acuerdo al artículo 385 incisiones de manera excepcional en el acta de negación y en el oficio 003 de fecha 4 de febrero de 2018 si lo consideramos pretenente por lo demás señor conforme muchas gracias gracias siendo haciendo cuatro de la tarde con diez minutos del día 13 de julio del año 2023 será por finalizar esta sesión de juicio buenas tardes hasta la última señor Gracias.